Perúano, vamos Perú Cueva, Trauco, Cueva Empieza a construirse el segundo del equipo peruano Cueva, Paolo ¡Geoff! 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 ¡Peruano! ¡Lo empezó a construir Cristian Cueva! ¡Amagua adentro, hacia afuera! ¡Lo encontró Paolo como en los viejos tiempos! ¡Paolo Guerrero de media vuelta puso la pelota adentro! ¡Perú le está ganando a Australia! ¡Perú lo está dejando fuera del Mundial Australia! ¡Perú volvió para hacernos felices! ¡Perú 2! ¡Australia 0! ¡No! Y me contagio de ese grito de Ricardo Gareca porque lo merece el comando técnico y este plantel de la selección.